En efecto, se pudo confirmar la existencia de un artefacto explosivo compuesto por cordón detonante, posiblemente, digamos que ya se someterá a laboratorios de química, nitrato de aluminio. Tenía iniciadores, tenía un temporizador, es lo que primeramente se logró con la primera contracarga, encontrar esto en este momento, ahorita lo que están haciendo es destrucción del material explosivo y ya pronto daremos vía libre para que se inicien las operaciones aéreas desde el PMU que se viene coordinando. Hablemos sobre los hombres que participaron en esta operación, el coronel, hablemos sobre esta disponibilidad de la fuerza para poder desactivar, podríamos decir en tiempo récord este artefacto. Sí, son técnicos con mucha experiencia, gente que tiene la mejor vocación, la mayor valentía para desarrollar estos procedimientos. Son cuatro valientes técnicos antiexplosivos y un guía, quienes estuvieron, son cinco funcionarios de la policía que estuvieron desde el primer momento y conocieron y lograron esta desactivación, sobre todo salvando vías, sobre todo al barrio del aeropuerto que fue el que estuvo más expuesto en el caso de haber detonado. La violencia privada del aeropuerto es la que detecta la maleta en sus recorridos, ellos advierten a la Policía Nacional, entenderán que una maleta al interior de la malla, dentro del aeropuerto, es un objeto ya que causa sospecha. Llegan nuestros cuadrantes, dan parte de eso, llegan los guías, los guías hacen la revisión, emplean tres perros para ello, los perros dan la alerta, uno de los guías observa el cableado, observa el temporizador y es donde se comienza a hacer todo el aislamiento que comienzan ustedes a observar en el barrio del aeropuerto y en el aeropuerto Camilo Daza. La idea en esto es siempre cuando hay una sospecha ya grande y que hay estos elementos, lo que hace es aislar para garantizar la vida. Ya los técnicos empiezan a hacer este deseo, utilizaron el robot, el traje, fuimos muy estrictos en esta oportunidad, que hubiéramos que hacía un menor tiempo, pero hace parte del protocolo evitamos un segundo artefacto hasta que no tuvimos claridad de que no lo hubiera, no intervenimos, se logró y pues en este momento estoy dando esa parte de la desactivación del artefacto. Recordemos el tipo y la cantidad de explosivos. Según se estima, alrededor de unos 30 a 40 kilos de explosivos podía contener el cilindro, ya lo darán los análisis que ellos hagan a mayor profundidad. Todo es preliminar, todos estamos aquí en caliente haciendo este desarrollo, este procedimiento. ¿Dónde se van a hacer los análisis? Eso corresponde a los laboratorios de aquí, mientras se recorren unas muestras y se van llevados allá y eso es lo que nos determina qué tipo de sustancia es. ¿Podría ser nitrato de aluminio entre esas sustancias? Nitrato de aluminio que es una sustancia que ayuda, el cordón de trante lo que hace es dinamizar la explosión, que coja más fuerza, por decirlo así. ¿Podría haber sido más fuerte de la que ocurrió en el 2021? Sí, es un poco más grande este artefacto explosivo, este contenedor tenía mayor. ¿Por qué lo habrían dejado allí, coronel, cerca a esta malla y contra quién? ¿Quiénes y por qué? Son temas que se está desarrollando a través de que, una vez se tuvo conocimiento, ya que había unos indicios que correspondían a una acción de un artefacto explosivo, se activó grupos de la Dijin, de la Dirección de Inteligencia, la Fiscalía General de la Nación ya delegó a un fiscal para ello y pues son estas investigaciones que van a determinar quiénes son los que están detrás de esta situación.